Actualmente más del 95% de los empresarios no contemplan una alianza estratégica como una opción de crecimiento para su empresa, principalmente por la desconfianza o por la inseguridad de compartir su información con ajenos a su empresa. Sin embargo, las alianzas son una realidad que debe de aprovecharse al máximo. Aquí, cuatro estrategias para acelerar el crecimiento de tu negocio mediante alianzas que ofrece el portal Coach Latinoamérica. Número uno, comparta recursos. La eficacia de las organizaciones se multiplican mediante un mejor aprovechamiento de los recursos. Muchas veces tenemos costos en instalaciones o en equipo que simplemente no se utilizan en grandes periodos de tiempo. Al compartir los recursos o hacer una compra o arrendamiento con un aliado, tus costos derivados de esos recursos pueden disminuir hasta un 50%. Número dos, diversifique sus productos o servicios. Mediante una alianza podrás ofrecer productos complementarios a los que actualmente ya ofreces, en donde no solo dejarás de dar negativas a clientes que solicitan un producto o servicio que no se encuentra dentro de tu gama, sino también que vas a aprovechar esa negociación para poder incluir tus propios productos. Número tres, alíense con proveedores. De esta manera asegurarás la disponibilidad o el pago de las materias primas, así como también nuevos canales de distribución para tus productos o servicios. Y número cuatro, comparta riesgos. Una alianza estratégica te permite realizar actividades que van desde el desarrollo de nuevos productos hasta la creación de nuevas tecnologías mismas que resultarían demasiado costosas y arriesgadas para realizarlas uno mismo. Así que espero que tomen nota y puedan seguir estos cuatro pasos que podrán hacer que ustedes logren tener un crecimiento acelerado de su empresa.